Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sara y este es el capítulo número 28 de Nada Que Hacer. Gracias. 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 En el programa de hoy vamos a estar viendo qué tanto se puede degradar un matrimonio por la intensidad de alguna de las dos partes. Sí, generalmente somos las mujeres. Ya, vamos a verlo. ¿Mejor de piel o de tomate? Por favor, acá joven, una champañita aquí para la preciosura. Dos, dos, dos. Dos copitas, sí. Y también langosta, ¿no quieres más langosta, mi amor? Ya, cummi mucho marisco, poro, o sea, no me quedo igual. Sabes que la langosta de mora, mi amor. Y la cama está vieja. Sí, ¿no? Ya, 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 ya hace ruido, mi amor. Sí, sí, pero no es el lugar. Sí, no es el lugar, ¿no? Sí, sí, estaba cariñosita la langosta de mora, pero no importa, mi amor. Mira, mi amor, yo creo que nada, estamos muy bien en la relación y yo creo que es momento de dar el otro paso. ¿Te quieres casar conmigo? Claro que sí, pero sí, 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 pame la champaña. Sí, 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 pame la champaña. Pero entonces sí, 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 mi amor. Sí. Sí, o sea, que no importa que me botaron del trabajo, no importa, mi amor, nada de eso. Vamos a ver, antes iba a ser un programa, pero ahorita no. Sí, mi amor, ahí se me fue casi toda la liquidación. Yo creo que... Esa es la mujer más feliz del mundo. Sí, mi amor, yo también me fui feliz, me fui feliz. Sí, bien, sí, bien, dale verga. Yo por algo me casé con él porque yo me casé con una persona a la cual yo confío. Él está trabajando, Sara. Sí, sí. Ya, él está trabajando, yo voy a llamar. Yo estoy en todo el derecho a llamarlo porque él es mi esposo. Contestadora. Hola, mi amor, te estaba llamando porque pedí una pizza y me pareció una super idea que te salieras antes de la reunión y, no sé, escríbeme a ver si te pido otra pizza o saber qué ingrediente en especial vas a querer. Seguro está con otro. Llámame. Te dejé tu pizza en el horno, ¿ok? Y no llegues tan tarde porque acuérdate que aquí hay hormigas y las hormigas se la comen, ¿ok? Quiero que sepas que la próxima vez que tú no me atiendes el teléfono yo voy a ir a buscarte porque yo sé dónde estás metido tú en este momento porque seguro estás con la zorra. Love you. ¿Cómo estás, señora Luciana? Le habla Sara, la esposa de Raciel. Sí, disculpa la hora, te estaba llamando porque es que tengo rato tratándome de comunicar con mi esposo y nada, yo creo que él se quedó sin batería. Tú sabes que estos teléfonos nuevos no logran la batería, nada. Sí. ¿Y tú no sabes dónde están ellos? Ok. Sí. No, 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 no le digas que te llamé. Chao. Chucha, suspira, la voy a ir a buscar. No me la aguanto más esta mierda. Ahora sí, ahora sí vas a ver quién es Sara Faretra Raciel Rodríguez. Te lo juro por este puño de cruces que no te vas a salvar de la sacada y chucha que te voy a dar. Porque a mí me vas a respetar, desgraciado. Conmigo no, no se juega. O sea, tú vas a ver cuando yo te... Es que te quiero entrar nada más de lo que yo me estoy imaginando porque te voy a... ¡Dá para llevar! ¿Te gusta? No lo que te gusta, sino una pinguela. Porque te voy a dar pingazo tras pingazo. Hasta que te dejo volver cuatro desgraciados. Tantas pingazo que te voy a dar. ¡Maldito! ¡Macho! ¡Uf! Disculpenme, disculpenme esta alergia. Como les decía, a mí me gusta también muchísimo esta grafica. Me gusta muchísimo esta grafica porque, como pueden ver, desde que entré en esta empresa, estábamos acá menos pérdidas totales. Y ahora estamos en un win-win situation. La verdad que, bueno, fue difícil hacer esta grafica, la verdad. Y, bueno... Y, por favor, no me boten ahí. Gracias. Y les prometo que mañana, de verdad, traigo esta grafica mejor. ¡Gracias! Y le pongo un win-win para valer. ¡Que digas! ¡Cómo es fastidia que yo tengo cuarenta y ocho horas llamándote y que eres incapaz de contestarme el bendito teléfono! Pero, mi amor, te estoy trabajando, mi amor, la grafica. ¡No me interesa! Yo te estoy llamando... ¿Tú me quieres contestar el teléfono o no? Mi amor, me perdiste el cargador. ¡Ya te perdí, ahora es mi culpa! Pero, mi amor, si me perdiste el cargador... ¡No te perdí nada! No podía cargar el celular a una junta, no podía... Ahora esta es la excusa. ¿Por qué no me atendió el teléfono? Pero, mi amor, si estábamos en win-win situation... ¡Mir de la perra! ¡No me interesa win-win situation! ¡Yo estoy en fail! ¡Por culpa tuya te he llamado 500 mil veces! Pero, pero cálmate, mi amor. ¡Cálmate, mi amor! ¡Cálmate, mi amor! ¡Cálmate! ¡Cobramos en la casa que está la pizza! Por favor, no me boten ahí. Por favor. Gracias, Willy. Gracias por el gráfico. Hermano, te debo una. Tú sabes, mañana 8 AM en la oficina. Cool, cool. Bueno, bonito día, ¿eh? Bien, pues... Bien, cuidado. Sí, sí. Bien, cuidado este, ¿eh? ¿Aló? Sí, ¿eh? Ah, así te quería agarrar. ¿De dónde saliste, loca? ¿Cómo que...? Cállate. Mira, fucking zorra, para que sepas, yo soy Sara, la esposa de Raciel. Si tú no sabías, él está casado y quiero que te apartes de su vida una buena vez porque te estás despecando en mi matrimonio. Y no hay ninguna mujer. Ay, cálmate. Es Raúl. Es Raúl. Estúpida. Una vez más a esta hora. Taruño, taruño, taruño. Muchos se habrán sentido identificados con esto, pero no le echen la culpa a las mujeres porque muchas mujeres actuamos así, es porque los hombres nos hacen llegar a esto. Chicos, tomen esto de consejo, cálmense, tengan confianza y no lleguen a esto porque si esto pasa, mira, las dejan por locas. No, no me las prometí bien. Chao.